Más que nada quiero rezar a Carmen y al de Proyecto MF10, que me brinda la oportunidad de rezar a jugar a México a primera A y creo que las cosas aquí con el Proyecto MF10 se están realizando muy bien, tanto como yo como otros chavos hemos tenido la oportunidad de jugar en México y creo que no hay mejor oportunidad que lo que se está haciendo y creo que este proyecto debe seguir continuando, no corte las alas a los chavos que vienen de abajo y creo que tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos, pero el proyecto va muy bien. Este es un proyecto que me dio la oportunidad de ser profesional, ahora con todo lo que he aprendido en esta academia, tengo la oportunidad de pertenecer a un club de primera A y seguir con mi carrera. Primeramente desearles todo el éxito del mundo, por algo es que están ahí y por algo se ganaron esa oportunidad y como lo he dicho siempre, trabajando se logran las cosas, así es como yo lo he hecho dentro de mi carrera, gracias a Dios todo lo bonito que me ha dado al fútbol, ahora lo quiero regresar a los niños, a los jóvenes y bueno, estos cinco jugadores que fueron, ojalá la próxima vez sean más y que sigan saliendo nuevos talentos de aquí. La verdad que estoy al pendiente, día con día a pesar de vivir muy lejos de acá, pero estoy al pendiente de la evolución, de cómo va todo, de cómo se está trabajando y bueno, contento, primeramente de que obviamente todos los niños y la gente hagan deporte y en segunda bueno, de que están en los ojos de todo el mundo y sobre todo de poder tener mi ayuda para que puedan trascender también al fútbol. MF10 es mi meta y que no es un sueño, lo voy a hacer, MF10 va a jugar contra Galaxy, con quien tenga que ser, porque este proyecto está creciendo, es una promesa, es una meta que tengo que cumplir. Pues mira, contentísima porque dado que no teníamos este tipo de ligas para competir, los chicos han tenido que salir a México, este proyecto MF10 ha exportado ya siete jugadores profesionales que ya están en México jugando a nivel profesional, ya no son amateos, ya no estamos hablando de amateos, ya estamos hablando profesionales, jugadores que han salido de aquí, que han creído en este proyecto y que nosotros hemos impulsado para que esto pase. Me he rodeado de gente que siempre me ha aportado algo, pero no a mí, es al proyecto, es creer en los chavos para que esto salga adelante. Aquí el asunto es que ellos crean que son profesionales, que entrenen, que trabajen, al final del partido ellos son los que tienen que sacrificar, ellos son los que tienen que esforzarse. Nosotros nada más estamos para empujarlos. Yo muy contenta de que los chicos se suban, tenemos los mejores chicos que tenemos ahorita en Vegas de este nivel y creo que vamos a, en tres años vas a ver una camada de jugadores muy importante. Si aquí tenemos un Hércules Gómez, tenemos este proyecto como Marco Fabián y gente que ha creído en esto, créeme que en dos, tres años vamos a tener ya grandes nombres en grandes ligas salidos de este proyecto. Pues mira, la invitación está ahí. Tenemos una academia como Barcelona que ha venido impulsando a los chicos, así que el que quiera venir, el que quiera ser parte de este proyecto, el que quiera tener sueños de profesional, aquí estamos. Estoy contento de saludarlos, de estar con ustedes y bueno, me da gusto primeramente verlos jugar aquí. ¿Todos entienden español? Sí. Me hablo un poquito inglés. Y bueno, de poder estar con ustedes y como bien los dice, me da gusto que sea mucha gente la que está acá, la que esté trabajando, pues simplemente que a su corta edad que se diviertan, que es lo más importante dentro de la cancha, que se diviertan, que disfruten el fútbol y que bueno, que las cosas salen con el trabajo de día en día. Así que estoy contento de verlos, estoy contento de apoyarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!